Yo refugio mi pan, mi escudo Y nada más sin mi anhelo Yo viví, tú eres todo en mí Y es así Ay, tú se cubre el camino Si estás conmigo Cubres mi vida y yo descanso Y porque sé que estás ahí Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de querer ver si estoy aquí Aunque tú nunca lo has Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de querer ver si estoy aquí Aunque tú nunca lo has Se esconde hoy mi alma Se esconde hoy mi alma Se esconde hoy mi alma Y tú no hay de querer ver si estoy aquí Aunque tú nunca lo has Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de querer ver si estoy aquí No hay de querer ver si estoy aquí No hay de querer ver si estoy aquí Aunque tú nunca lo has Se esconde hoy mi alma Ya no hay de querer ver si estoy aquí No hay de querer ver si estoy aquí Aunque tú nunca lo has Se esconde hoy mi alma Y tú no hay de querer ver si estoy aquí No hay de querer ver si estoy aquí Se esconde hoy mi alma 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 Tu alma va a crecer Oh, 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 oh Seguro Oh, 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 oh Seguro estoy Oh, 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 oh Seguro estoy Que se escuche en el cielo Seguro estoy Oh, oh, oh Seguro estoy Oh, oh, oh Seguro estoy Oh, oh, oh Seguro estoy Oh, 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 oh Aleluya 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 Aleluya